qué tal amigos de nuestro canal de youtube el capitán rd de verdad muchas gracias por el apoyo brindado familia somos familia ya lo saben gracias suscríbete dale me gusta comparte el capitán rd recuerda que si comentas en nuestros vídeos aquí saldrán tus saludos tu nombre de qué país de qué ciudad está viendo saludos a la gente de santiago también la gente de ecuador de colombia de españa en fin gracias a todos por el apoyo sígueme en redes arroba el capitán rd señores y ayer en puerto plata república dominicana ocurrió un hecho muy lamentable también guau difícil de creer porque un joven estamos hablando de natanael tengo por aquí la foto tengo la foto aquí mire ese es natanael garcía señores quien ayer se fue viral la imagen donde este señor se clavó un clavo en la cabeza señores un clavo en la cabeza yo tengo por aquí tenemos por aquí parte de lo sucedido ayer algunas imágenes de natanael que repito salió la información de que este joven se había clavado un clavo en la cabeza señores y tengo por aquí vamos así mismo recuerda suscribirse de no me gusta y comparte el capitán rd aquí vemos la foto de nahilo que es el apodo de natanael garcía joven que se clavó un clavo en la cabeza en la aquí venga del aquí del aquí en la cepa del caco como dicen como buen dominicano en la cepa del caco entonces vamos a ver parte de lo que ha sucedido con nahilo señores que repito gracias a dios si la información es que salió bien de la operación de la cirugía nahilo salió bien ahí está fuera recluido ayer y entonces en el hospital ricardo limardo de puerto plata pero fue enviado a santiago señores él intentó también quitarse la vida nahilo lamentablemente pero ya está sano y salvo y tengo las imágenes de apoyo de ayer pero ya estas son las imágenes de hoy miren 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 como ahí está nahilo con una foto de nuestro amigo hotel de jiménez señores buen fotógrafo de aquí de puerto plata ya está allá luego de que le den el alta de alta miren el joven que se clavó un clavo en la cabeza aquí en puerto plata nahilo que es el apodo gracias a dios está sano y salvo señores su madre contaba de que él tenía problemas desde lo dice tiene problemas mentales desde los 16 años luego de qué corrió a los vicios así que y esa es su vida respetamos pero lo que nos preguntamos es también va aquí baja vamos a bajar aquí ustedes están viendo la imagen entonces estamos hablando que no todavía no tenemos la información por parte de del hospital por parte de los médicos por parte de donde fue la cirugía de cuántas pulgadas era el clavo porque guau un clavo señor un clavo de un clavo usted está viendo mire esto está usted está viendo eso en desde la sepa está viendo eso verdad usted está viendo eso entonces nosotros nos preguntamos qué la información aunque ayer en puerto plata se regó como polvo señores se regó el rumor un rumor bien grande de que lo joven había fallecido que natanel garcía nahilo había fallecido que había muerto y no fue así señores disculpen la pregunta la palabra no fue así entonces su madre dice que tiene problemas desde los 16 años luego de que cayera en el vicio de las drogas también entonces yo no puedo mencionar esa palabra por cada pollo youtube me vete el vídeo si me borra el vídeo todo no sólo la del clavo también a él o sea querido tomar unas cuantas pócimas para irse de este mundo varias veces ha intentado hasta quitarse ya ustedes saben lamentablemente la vida lamentablemente el joven ha sido o fue llevado a santiago luego de que aquí en puerto plata los recibieran en el caldo limardo pero lo llevaron a santiago al cablar a cabral y báez de santiago para que fuera intervenido quirúrgicamente señor salió todo bien pero lo que no lo que me pregunto es eso eso lo que nos preguntamos usted está viendo eso te vio la imagen un buen tiempo y escuchó y aquí miren la madre la madre dice que que ha atentado contra su vida aquí también vemos la nota informativa donde fue recibida a las 12 y 15 de la madrugada del día 29 en fin como es que todavía ahí está anahelo de andanel garcía lo que no me lo que no me explico no sé pero como es que todavía no se sabe de cuántas pulgadas en el clavo como fue y como es que este hombre luego de señores de esto para la que luego de estos señores miren de eso en la vamos a decir en la cepa el caco luego de eso y gracias a don gracias a dios está bien claro está bien pero luego de eso señor algo peligrosísimo que no sabemos cuántas pulgadas fue el clavo no se dice de cuántas pulgadas señores y es algo peligroso y y yo nos explicamos guau eso fue ayer hoy fue la la cirugía la que sí la operación vamos a decirle así y ya él está caminando tranquilo y le dieron en la alta señores eso fue ayer imagen de apoyo de ayer y ya hoy ya hoy espera tomó y ya hoy está así gracias a dios ayer pero en eso ayer para la ley y ya hoy está así gracias a dios señores gracias a dios el hombre está así el hombre está así el hombre está así este nombre está así un clavo en la cama usted está viendo eso eso es escalofrío ahí es medio escalofrío eso ayer de pensarlo y gracias a dios el hombre está el hombre está así así está el hombre o sea está de pie ya está de pie está de pie está de pie está de pie y vemos imágenes de apoyo y tenemos yo tengo no tenemos imágenes no me mande 6 vamos a bajar aquí vamos ahora vamos ahora tenemos imágenes ahí de algo que él dice se nos fue se nos fue señores pero esa es la realidad ahí está el hombre o el joven natanael garcía que se clavó un clavo en la cabeza señores no sabemos de cuántas pulgadas no se ha dicho de cuántas pulgadas pero naelo está viviendo y coleando señores naelo el oriundo del batey 3 de aquí de puerto plata centro de la ciudad por detrás de un restaurante famoso una pizzería famosa está viviendo y coleando señores ya lo saben suscríbanse denle me gusta recuerden sígueme en redes arroba el capitán rd comente para que su saludo salga aquí a donde está aquí comenten sus saludos sus cosas su país ya lo saben el capitán rd desde puerto plata república dominicana hay naelo para rato ah y Gracias por ver el video.